El negro que Dios bendice, el negro que Dios bendice Y de Panamá produce, Guerra City Represent, baby Una sonrisa que envuelve, una mirada que me atrapa y me pierde No me digas que tú no matas, si tú eres loca con el sexo y la verde Así que vámonos en una, que yo estoy loco por comerme esa grasa Cuando tú estés sola, tú me das un toque y yo te freno a tu casa Así que vámonos en una, que yo estoy loco por comerme esa grasa Cuando tú estés sola, tú me das un toque y yo te freno a tu casa Niña, ¿cómo le hago pa' tenerla? Yo me estaría por probarla Besarla, mordela, si no me va de amores, pues entonces no me dé ala Niña, ¿cómo le hago pa' tenerla? Yo moriría por cuidarla Amarla, quererla, si no me va de amores, pues entonces no me dé ala Yo no me sé ni tu nombre, pero ya siento que hasta te conozco Quiero sentirte porque na' me ensueño que te toco Priva vengante, li' contigo me comí lo moco Porque yo voy a ser tuyo de que tú me deses foco Esperando el momento porque no soy pariguayo Que aunque sea me pique un ojo, así me tiro y no me guayo Eso sí, que si corono esta vuelta no me callo Es que pa' mí tú eres perfecta, todavía no encuentro un fallo Aunque tu amiga me dijo que tu corazón está roto Que te hicieron mucho daño y que ya tú no crees los hombres Pero si ese está roto, yo voy y te compro otro De agencia, así aprovecho y lo pongo a mi nombre Que dura, me tiene haciendo esquina en el gueto A ver si va al colmado, así yo agarro y la empaqueto Ya yo quiero algo serio con ella pa' estarme quieto Que formemos una historia pa' contársela a los nietos Me deleito, nada más de ver cómo camina Fundío, porque esa licra le queda asesina Todavía no le he puesto un dedo y me fascina Imagínate cuando en mi cama la tenga encima Niña, ¿cómo le hago pa' tenerla? Yo mataría por probarla Besarla, mordela Si no me va de amor, entonces no me dé ala Niña, ¿cómo le hago pa' tenerla? Yo moriría por cuidarla Amarla, quererla Si no me va de amor, entonces no me dé ala De la escuela, pero paro estudiando como te robo Frízame contigo porque en la calle lo que hay es bobo Niña, deme un besito y no la jodo Ya estoy alto de mi nombre Quiero que usted me diga mi amor de apodo Mujeriego y te lo digo de frente como un varón No lo niego, fui yo mismo que creé en mi mala fama Beba, es que tú sí tienes el vacío en mi corazón Mientras que las otras gatas nada más llenan mi cama Yo sé que temprano pa' decirte que se te ama Pero es que no hay sombrilla pa' lo que el corazón derrama Sé que tú te indecisa por tu pasado No dejes que los de ayer le impida lo que pudiera pasar mañana Yo sé que el amor a la primera vista no existe Pero es que yo te he visto un par de veces Es que tú eres un flow, tú eres otra cosa Y pa' colmo tú tienes Una sonrisa que envuelve Una mirada que me atrapa y me pierde No me digas que tú no matas Si tú eres loca con el sexo y la verde Así que vámonos en una Que yo estoy loco por comerme esa grasa Cuando tú estés sola Tú me das un toque y yo te freno a tu casa